Buenos días, maestra Eugenia Vilar Peirí, bienvenida a este proyecto de divulgación de la ciencia. Queremos platicar con usted para que nos diga qué ha pasado con este programa de apoyo universitario con respecto al apoyo psicológico. Usted es la coordinadora de la licenciatura en psicología de la UAM Xochimilco, es egresada honorable de nuestra Universidad Autónoma Metropolitana, también la Unidad Xochimilco, y eso los estudios de maestría en medicina social también por esta misma institución. Y bueno, lleva mucho tiempo siendo académica en la universidad, es profesora e investigadora del Departamento de Educación y Comunicación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Y lo que quisiera platicar con usted es cómo es que surge ante esta pandemia este programa de emergente y a distancia de atención psicológica en la UAM Xochimilco. ¿Cuándo surge? ¿Por qué? ¿Quiénes se involucran? Bienvenida y muchas gracias por atender la llamada y la invitación. No, al contrario, muchas gracias por llamarme y por permitirme difundir este programa que yo creo, programa, proyecto, no sé cómo llamarlo, que creo que es importante aunque ha tenido todos los propiezos, obstáculos y demás, pero ahí estamos al pie del cañón. No es nuevo que la licenciatura en psicología se involucre en situaciones de emergencia. La licenciatura en psicología ha estado presente en dosismos, ha estado presente en situaciones de pueblos, de comunidades indígenas, ha estado presente en muchas actividades, como todo lo que es la UAM Xochimilco. En la UAM Xochimilco el servicio es parte fundamental nuestra y siempre estamos al pie del cañón. Los psicólogos, los médicos, los veterinarios, los agrónomos, los arquitectos, todos y todas. Entonces no es que de repente nos volvimos solidarios con la pandemia esta, sino que siguiendo una tradición de servicio, pues estuvimos dispuestos a constituir este programa y unirlo a la red de apoyo universitario, que es el de la unidad, ¿no? Este, pues surgió porque, porque desde todos los profesores y las profesoras de la licenciatura, pues a través de nuestras clases y de, y de estar con los alumnos, nos fuimos dando cuenta de que el encierro, el confinamiento, la falta de contacto y de presencia del otro, que es constitutivo de nuestro ser y de nuestro, de nuestra psique, pues al faltar tenía que causar algún deterioro, algún malestar. Acabamos por pensar que lo que había que llamarle es malestar, para no patologizar el asunto ni estar metiéndonos en situaciones complicadas. Entonces, bueno, nos juntamos, al principio éramos veinte profesores, ahora quedamos menos, veinte profesores y profesoras, entre los cuales están, eso, docentes de la licenciatura y la jefa del departamento, Alicia Izquierdo, y yo como coordinadora de la licenciatura. Entonces nos juntamos y dijimos, tenemos que hacer algo, tenemos que dar una respuesta a estos malestares que aparecen por todas partes, tenemos mucha cercanía con orientación educativa y ellos estaban sobrepasados de demanda, ¿no? Entonces dijimos, no, pues nosotros tenemos que salir al quite y entrar a ayudar y a favorecer una posible, no quiero decirle ni solución ni cura, pero sí un posible entendimiento del malestar, ¿no? Entonces estuvimos pensando mucho desde dónde hacerlo, cómo hacerlo, qué hacer, que nos, que fuera acorde y coherente con ser profesores universitarios. No somos, no estamos en este programa como clínicos, ni como terapeutas, sino que estamos como profesores de una licenciatura que se ocupa de los malestares psíquicos, ¿no? Entonces pensamos que abrir el programa en un primer momento lo abrimos nada más para alumnos de la de las licenciaturas y maestrías y demás de la unidad xochimilco y que entonces de qué manera podíamos establecer un diálogo entre entre el sujeto o sujeta, perdón, con la la feminización de la palabra, con un malestar y con una necesidad de comunicar su malestar, ¿con quién se sentiría mejor? Y entonces pensamos que un diálogo entre pares podía ser mucho más adecuado, agradable y amable y entonces convocamos a estudiantes de los últimos trimestres de la licenciatura, los cuales además ya hoy por hoy ya todos son egresados, ya todos terminaron la licenciatura, los convocamos para que fueran ellos el el enlace con los alumnos y alumnas con malestares psíquicos, ¿no? Con angustia, con con miedo, con depresión, con eso en lo leve y luego en situaciones mucho más mucho más serias como violencia intrafamiliar, etcétera, ¿no? Les dimos la convocatoria, la abrimos y tuvimos más de cien estudiantes y estudiantes que que respondieron a la convocatoria, de ahí se hizo una una selección mediante una entrevista, quedaron veinte, de estos veinte estudiantes y estudiantes les dimos un curso de capacitación y la unidad Xochimilco nos puso a nuestro servicio diez veinte líneas telefónicas para que fuera el enlace entre la comunidad estudiantil y estos jóvenes capacitados y formados para poder atender estas, esta emergencia, ¿no? Hasta ahí todo, todo parece que pues va muy bien. Sí, claro. Y vimos que lo que íbamos a hacer era dar dos o tres respuestas a las llamadas, o sea, cada cada persona que llamara se le daba la opción de que llamara dos veces más y en el caso de que después de la tercera llamada todavía hubiera necesidad de seguir, teníamos la posibilidad de derivar a primero a sesiones de grupo, también coordinadas por estudiantes, pero ahora de posgrado, y después tenemos una red de apoyo de psiquiatras y psicoanalistas que estaban dispuestos a seguir atendiendo a esta gente que por por la complejidad de su malestar, no les bastaban con tres, con tres sesiones. De lo que se trataba era de que, y se sigue tratando, es de que los estudiantes por la vía del teléfono procuraran que el demandante, digamos, de apoyo pudiera apalabrar su malestar, o sea, ponerlo en palabras, dejarlo de ser una sensación incómoda que le impide vivir esto que estamos viviendo todos, y al ponerlo en palabras ya dar un paso hacia adelante y poder empezarlo a superar. E insisto, en el caso de que no fuera suficiente, tenemos toda una red de derivaciones. Bueno, esto empezó en abril, entre que nos dieron las líneas telefónicas, que se difundieron, que llegamos a junio, sin que hubiera claridad en la difusión, que hubiera equívocos, que los teléfonos no servían, que se caían las líneas, que si se lograban comunicar, no se escuchaba, que metía ruido, en fin. Tuvimos todos los obstáculos técnicos del mundo, ¿no? Nosotros nos dedicamos no solamente a usar las vías institucionales de difusión, sino que usamos que Facebook, que Instagram. Yo me dediqué a mandar correos a los demás, a los compañeros coordinadores de toda la unidad. Total, que así nos fuimos hasta julio, que empezaron, que terminó el trimestre y nos fuimos de vacaciones. Suspendimos durante las vacaciones. Volvimos a empezar en agosto, aumentándolo a atención a trabajadores. Nos comunicamos con el Situán para que nos dieran publicidad. Los teléfonos seguían sin servir, las líneas se caían. El conmutador de Xochimilco se estropeó para siempre, muerte súbita. De repente pegaba un respingón y volvía a servir. Y entonces convencimos a la rectoría de la unidad de nuevo de que en lugar de que fuera vía el conmutador de Xochimilco, nos dieran veinte teléfonos celulares, lo más simple, nada más para recibir llamadas. Esto, pues, entonces se volvió a tropezar con la cuestión de la difusión, se seguían difundiendo los teléfonos anteriores, los nuevos no se difundían suficiente. En fin, el obstáculo siempre ha estado ahí. Difusión y servicio técnico de telefonía, ¿no? A pesar de esto, a pesar de los enormes, de las enormes dificultades, hemos avanzado. Me faltó decir que estos veinte estudiantes que están respondiendo llamadas, están asesorados por profesores que tienen experiencia clínica y que tienen experiencia en este tipo de trabajo de emergencia. O sea, los estudiantes no van a la a la libre, sino que tienen muy cerca a un asesor, profesor o profesora, que cada vez que reciben llamadas lo consultan, platican, porque es evidente que el que recibe la llamada está en la misma situación que está haciendo la llamada, ¿no? Justo eso te iba a preguntar, ¿cómo lo viven ellos? Un poco como los médicos, ¿no? Un paciente, pero ellos mismos están en la situación de riesgo. Así es. Estación de riesgo y situación de espejearse con el otro, ¿no? En el momento en que escuchan la ansiedad, la angustia, el reclamo de atención, el grito de emergencia del otro, se despierta en el que recibe la llamada, pues lo mismo, ¿no? Entonces, el asesor ha sido un lugar de continencia, un lugar fundamental para esto. Esto por un lado, pero luego también nuestros estudiantes y ahora ya agresados, han tenido el problema de una gran frustración por no recibir suficientes llamadas. O sea, ellos ya no saben cómo difundir. Casi, bueno, se han deshecho en difundir este servicio porque, hombre, si haces todo el esfuerzo por centrarte en ese trabajo, por atender al otro a sabiendas de que tú tampoco eres el salvador, ni eres un ser superior. Y después no recibir llamadas es como muy frustrante, ¿no? No te puedo decir números, no te puedo dar, pues hemos atendido, hay gente que sí puede. En el, en la red esta de apoyo universitario hay gente que puede, que puede dar unos números, unos datos duros muy impresionantes. Este, pero nosotros no. Nosotros no, porque, entre otras cosas, porque, porque no llevamos una, una contabilidad y además es, es muy distinto abrir un taller en donde la gente se inscribe y, y quién sabe si se queda o no se queda en el taller, pero resulta que se inscribieron en tres mil quinientos a recibir este tipo de llamadas tan íntimas y tan complejas que no es fácil, no es fácil que se den y no es fácil darla. Ahí va el programa. Ahora, en estas vacaciones de Navidad, pensamos que va a subir la complicación, la complejidad de la vida, que el no poder estar con los otros, no poder estar en el abrazo, en el apapacho, en estas Navidades va a subir, por lo tanto, nada más vamos a sostener las fiestas, veinticuatro, veinticinco y veintiséis, y treinta, treinta y uno el primero, y ahí estarán nuestros estudiantes y los asesores al pie del cañón esperando llamadas, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos encontrado? Hemos encontrado, por ejemplo, en las mujeres, mucho reclamo en el sentido de sentirse que han perdido libertad, ¿no? Para la mujer salir de casa es acceder a una libertad nueva. Quedarse en casa es tenerse que dedicar al servicio doméstico, ¿no? De los hermanos, del papá y de ayuda de la mamá, ¿no? Ni qué hablar de la violencia, de ni qué hablar del miedo, del miedo al contagio, del miedo a... y de la desesperación de no contar a final de cuentas con los recursos, ya sean técnicos, materiales de computadora, internet y este tipo de cuestiones para poder estar en activo, en este activo virtual semi... semi-real, ¿no? En el que estamos metidos. O sea, una angustia en el sentido de qué va a pasar con mi formación, qué tipo de psicólogo, veterinario o agrónomo o arquitecto va a salir cuando no hay posibilidad de trabajo de campo, cuando no podemos estar con el otro, cuando no podemos tener contacto, qué es lo que va a pasar con nosotros, ¿no? Digamos que esto por ahí anda en los malestares, ¿no? No sé, a lo mejor habría mucho más que decir, no sé si tú me quieres hacer alguna pregunta para poder seguir... ¿Qué han hablado los mismos jóvenes que han participado como asesores, escuchas? O sea, los alumnos de la UAM. ¿Cómo han vivido esta experiencia? Pues ya te digo, la han vivido en dos sentidos. Una, en el sentido de tener que trabajar arduamente con ellos mismos, ayudados por el asesor, al encontrar en el que llama un espejo de su propia... de su propia... de su propio malestar, ¿no? Esto, bueno, esto es un trabajo que los psicólogos, sobre todo los químicos, tienen que aprender a hacer. Porque siempre el otro, de alguna manera, es un espejo de lo que te pasa a ti. Entonces, ¿cómo poder separar lo del otro de lo tuyo? Este es un trabajo que no se aprende de un día para el otro. Creo, creemos firmemente que nuestros estudiantes están capacitados, dado que, por suerte, estudian en la UAM Xochimilco, la cual insiste siempre, vía el sistema modular, en que hay que investigar, y hay que ir a campo, y hay que intervenir en la realidad. Y esto los ha hecho aprender a separarlo del otro y lo propio, ¿no? Pero no deja de ser complicado, no deja de ser difícil. Y la otra, la otra es lo que te decía hace rato, la frustración por no tener más llamadas, ¿no? Y mucho, mucho coraje, rabia, digamos, de que lo que limite el número de llamadas y que sea el acceso técnico, ¿no? Que los teléfonos no sirven, que no se oye, que no entran las llamadas, que la difusión ha sido complicada. Esto lo hemos ido diciendo en todos lados, ¿eh? No te creas que es la primera vez que lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, este, público. En, hace como un mes, la rectoría general hizo una semana de bienestar emocional y salud mental, a la cual fuimos invitados el profesor Manuel Oton y yo, yo en calidad de funcionaria y él como profesor. Y ahí fuimos a externar nuestro, nuestra queja. No contra nadie, o no íbamos a echarle la culpa a nadie, pero sí decir cómo en estos tiempos lo que abren y lo que destapan, entre otras muchas cosas, es que no estamos preparados técnicamente, ¿no? Así como en el nivel del aprendizaje y la formación de nuestros alumnos estamos creando un déficit de aprendizaje muy grande y les estamos quedando a deber a nuestros alumnos. En este programa de apoyo psicológico, pues también hemos tenido que padecer, pues que no funciona la técnica, ¿no? Y que la técnica es un obstáculo para poder acceder a un servicio que estamos convencidos y convencidas de que es fundamental, de que poder agarrar un teléfono y decir, ya no puedo más, ya, por favor, no, denme algo de dónde agarrarme para poder seguir en esto que no para nunca y que no se sabe a qué nos lleva, pues que lo que te limite sea que las líneas no funcionen, ¿no? No la capacidad de los estudiantes. Claro que es, y sin embargo, tenemos una universidad con un montón de servicios, de recursos. No quiero pensar cómo lo vive quien no está en la universidad, quien no tiene internet en su casa, quien está en provincia y no tiene un espacio para acceder a ello. Lo que es lo que ha salido en esta pandemia, ¿no? Lo mal, lo mal habilitada que está nuestra vida para tener bienestar. Y en el momento que surge una emergencia como esta, es evidente que no hemos vivido en bienestar desde hace mucho, ¿no? Exacto, exacto. Y de esto que estás diciendo tú, lo que salta a la vista es que la solidaridad humana en Xochimilco está a prueba de fuego. O sea, suceda lo que suceda, médicos, nutriólogos, comunicadores, diseñadores, psicólogos, todos están ahí listos para ya responder, sea, sea, responder por día de programas de emergencia o vía la docencia. O sea, la docencia a distancia es un reto enorme, enorme, que no tienes que pasar de contener a los estudiantes, de escucharlos, de ser mangancha, pero a la vez entonces ellos se toman unas ciertas libertades. O sea, yo les doy clase a 32 estudiantes de los cuales veo cuatro. Los demás no los veo porque el video se come datos y no tienen dinero para cargar su teléfono porque no se están viendo en una cosita de este tamaño, ¿no? El intercambio con el otro es insuficiente. O hemos sabido de casos en donde no se dejan ver porque no quieren que uno vea la casa de su casa, ¿no? O sea, yo al principio me ponía unas mamparas y luego dije, ¿ya para qué? Pues que se vea, ¿no? Pero vaya, nunca habíamos entrado en la intimidad de la casa del otro. Y esto es muy fuerte, ¿no? Eso yo creo que es lo más fuerte, ¿no? Todos estamos mostrando una intimidad. No hubo manera de maquillarla. Exacto, exacto. Y sobre todo, siendo una universidad pública, no necesariamente todos nuestros estudiantes tienen las posibilidades de un hábitat confortable, abierto, amplio, sino que tienen que compartir con mucha gente. Y esto también los vulnera nuevamente, ¿no? Seguramente, claro. Claro que sí, claro que sí. Ya digo, los estudiantes hoy por hoy les da mucha risa, pero extrañan los baños sin papel, las aulas estrechas, las sillas rotas, las mesas rayadas, los pizarrones en los cuales no se puede escribir, lo que sea, pero ya volver. ¿Y qué me dices de los de nuevo ingreso que no he conocido? ¿La universidad? Así es. Así es, un universitario sin haber podido circular. Y nuestra relación, Cecilia. O sea, ¿cuántas veces hay relación universitaria y intercambio académico? Porque te encuentras al profesor en el pasillo. Exacto. Esta horizontalidad que tenemos es algo que nos hace Juan Xochimilco, ¿no? Exacto. Eso no lo han podido vivir. Conozco a algunos jóvenes que han entrado a la universidad el trimestre pasado y este, y sí siento en el alma que no tengan esa oportunidad de conocer lo que es nuestra casa, y esta manera de convivir, que todos somos una comunidad. O sea, podamos llevarnos bien o no algunos, pero somos una comunidad que se conoce. Ahora extrañamos hasta los que les caemos mal o nos caen mal, ¿no? Exactamente. Y bueno, me preguntabas qué esperamos. Pues mira, nosotros esperamos que se vayan resolviendo los nobles obstáculos técnicos, y ahí estamos. Ahí estamos. Yo por eso accedí enseguida a hablar contigo. Esta puede ser una manera de difundir nuestro programa, y que creo que puede ser, pues, eso, muy amable, muy amable de amor, ¿no? No amable de amabilidad y de cortesía, sino amable de amor. Es parte de la comunidad, somos una comunidad amorosa. Exacto. Entonces, pues, esperamos poder estar a la altura de la demanda. No, 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 en el sentido técnico, en el sentido humano, estamos desde el primer día, desde abril, estamos listos, ahora sí que para lo que venga, ¿no? Pues seguramente habrá muchas oportunidades, y al estarlo hablando y estarlo dando a conocer con las personas que toman las decisiones para la ejecución de los recursos, porque sí se ha hecho también un gran esfuerzo en habilitar toda la parte de internet, las salas de Zoom para dar clases, a darle equipo a los alumnos, pero sí, como dices, la capacidad que tienen de tiempo en internet es muy corta para el tipo de trabajo que nosotros tenemos como universidad. Son muchas horas dentro de un aula, discutiendo, hablando, descubriendo lo que opina el otro, y eso hace muy limitada la posibilidad de que esto suceda como lo hacíamos regularmente. Pues yo te agradezco muchísimo, Eugenia Vilar, que nos hayas compartido esto, te avisamos en qué momento empieza a correrse por las redes de extensión universitaria, y bueno, enhorabuena, yo agradezco que tengan esta actitud tan amorosa, seguramente va a llegar más gente porque esto se ha prolongado, y estas fechas navideñas que siempre son para compartir con amigos y con familia, están siendo suspendidas porque no ha habido tampoco una responsabilidad por parte de mucha gente de usar cubrebocas, lavarse las manos, no salir, no aglomerarse, entonces estamos viviendo estas consecuencias que están alargando más la problemática. Espero que pronto se resuelvan los detalles técnicos. Felicito a todos los jóvenes WAM, que siempre son maravillosos, especialmente los de Xochimilco, que siempre le entran a todo lo que hay que hacer. Este espíritu solidario que es el que se construye a partir de los maestros, que los forman así desde que ingresan a la universidad, es loable la labor que están haciendo ustedes. Muchas felicidades, que pases un cierre de año lo mejor que se pueda en la tranquilidad de tu casa y en la protección. Y te veo pronto, regresando en el 2021. Muchísimas gracias y gracias por favor a todo el equipo que forma parte de esta red de apoyo psicológico de la WAM Xochimilco. No, Cecilia, el agradecimiento es nuestro. Espero que todo lo que sea difundir nuestro trabajo es bienvenido. Y yo también te deseo todo, toda la tranquilidad y la salud y la fortaleza para transitar por este serio obstáculo y reto que nos ha impuesto el coronavirus este del caramba. Muchas gracias. Gracias. Si estés bien con tu familia, sabes que te quiero mucho. Gracias. Pues gracias, gracias a ti y a la región universitaria. Y ahí estamos, Xochimilcas de corazón. No hay problema. Gracias. A nombre de la doctora Elsa Muñiz, que es nuestra coordinadora de la estación universitaria, muchas gracias. Y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.